El tiempo, remedio para el alma, si tu nación encargas la cura de tu ser. Alivio, el corazón entera, es ver tu lado de Dios, acércate a él. Os van a llevar al juicio y os van a matar algunos de vosotros, y cuando lo hagan ellos pensarán que están sirviendo a Dios. Pero acordaos de estas palabras cuando llegue ese momento. Mira, en el capítulo 11 de los Hebreos, cuando el autor habla de la fe, dice que algunos hombres por la fe conquistaron reinos, taparon bolas de leones, apagaron fuegos impetuosos, echaron a correr ejércitos, pero luego llega otra parte, donde dice, y otros experimentaron sufrimientos y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aservados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y orejas y cárceles. Solo, no puedo solo, si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Cambió el rumbo de mi vida, me dijo que me querías. Y cuando me lo decías, y cuando me lo decías, lloraba y me arrepentías. Cambió el rumbo de mi vida, me dijo que me querías. Y cuando me lo decías, lloraba y me arrepentías. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, yo Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Te canto, te doy mi araalta, me has enamorado. Te amo, te escribo santo, no puedo evitarlo Te canto, te doy a la banda, te has enamorado Te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Una doctrina...